Estoy segura de que dentro de nuestros oyentes hay muchos seguidores Psygeist. Hoy estamos con Rafael Villacreses, él es una persona supremamente joven, la he visto por ahí en alguna reunión, lo he visto, lo he visto a esta persona en alguna reunión de Psygeist. Bienvenido Rafael, gracias por atender nuestro llamado. Y sí, vamos a empezar por el principio, porque pues nosotras tenemos ya bastante referencia de lo que es el grupo Psygeist, pero hagamos de cuenta, hagamos de cuenta que vamos recién a definir qué es este grupo Psygeist y sobre todo cómo se ha insertado en el Ecuador este grupo. Bienvenido. Gracias, buenos días a todos y sí, somos parte de este grupo Psygeist Ecuador. Es un grupo activista, no político, no buscamos lucro ni nada de eso, solo somos jóvenes, millones de jóvenes, adultos, conscientes del momento en que nos encontramos, en graves problemas. En la crucijada en que nos encontramos. Ok, pero tú dices que no son políticos, sin embargo a mí me parece que, no sé, vamos ahí, hablemos al respecto, pero a mí el hecho de generar conciencia, de analizar lo que está pasando en el país, en el mundo, etc., ya es un acto político, ¿no lo conciben así ustedes o cómo? Nosotros abogamos más por la ciencia, el método científico a la sociedad, entonces no nos parece que los problemas se pueden solucionar de una forma política. Ya. Entonces queremos aplicar el método científico a la sociedad, porque nuestros problemas son técnicos, no políticos. Eso sería. A ver, ya. Yo quiero escuchar algo más sobre ese método científico aplicado a nuestra realidad. Por ejemplo. Perfecto. La ciencia es la herramienta que ha evolucionado durante siglos y mucho más, que es la que nos ha llegado, nos ha dado todo lo que tenemos actual. Es la herramienta que nos ha dado la mayor cercanidad a la verdad, a la razón. Y el método científico es la forma, es la forma de llegar a esa verdad. A través de la comprobación, la ciencia evoluciona constantemente, no es dogmática, no está paralizada con un solo fundamento, con una sola verdad. No. Cambia, evoluciona. Y necesita pruebas para eso. Es el método científico. Entonces, ahora comprobamos, sabemos que existen tanta maravilla, tantas nuevas tecnologías, pero estamos atrapados en el sistema monetario, en el lucro, en el negocio, en los combustibles fósiles, que no nos dejan avanzar. Por Dios, hay tantas nuevas alternativas energéticas, solar, eólica, geotérmica. Hay muchas más, pero lamentablemente la política, el sistema monetario, los negocios paralizan, paralizan. Entonces, este grupo, Saiget, y no solo es el grupo, sino es la forma nueva de pensar de mucha gente en el mundo que está preocupada del movimiento científico en el mundo. Entonces, vemos que toda nuestra civilización está yendo a un choque grave con los demás de la naturaleza. No quiero ser ni positivo ni negativo. No, 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 quisiera ser reina. Recordemos que Saiget significa espíritu del tiempo, es una palabra de mí en el alemán, y justamente desde su nombre, espíritu del tiempo, nos está convocando a hacer una revisión, ¿cierto?, de lo que le corresponde al ser humano como responsabilidad y como actitud para seguir el camino en esta difícil encrucijada, como ya dijimos, en la que nos hallamos como civilización. Bueno, hay películas que ustedes están tendiendo siempre a difundir, están trabajando siempre para su difusión, y la primera película que yo he oído de ustedes, la verdad, me impresionó, aparte de hablar de estos temas que tú ya acabas de mencionar, también nos hablaba desde el manejo que hacen las religiones para llevar, digamos, a los seres humanos, un poco con los ojos tapados, ¿no?, a su verdadera función, su verdadera responsabilidad como planeta Tierra. Bueno, cuéntanos del origen de estos videos, de estas películas, quién los produce, ustedes, cuánto tiempo llevan difundiéndolos, cómo se puede hacer para conseguirlo en las personas que no lo han visto, háblanos de estas películas. Ya, todo empezó porque vemos, somos personas que observamos a la sociedad y vemos que hay muchos problemas, y cualquier persona con un poquito de cordura no ve que hay muchos problemas. Pero en especial, se llama Peter Joseph, es un activista, él produce películas, él empezó con esto en el año 98, Peter Joseph es nacido en el año 98, perfecto, para ir aclarando. Él se dio cuenta como millones de personas que algo anda mal, algo anda mal en el mundo, hay muchos problemas, y realizó esta película, solo de una manera artesanal, pero nunca pensó que iba a impactar tanto a la gente. Es impresionante. La primera, en la que comienza hablando de religiones, es impresionante. Es impresionante. Pero no debe ser solamente él, no habrá tenido un grupo también detrás, no veo yo, pero la producción. Es que justamente la primera es muy artesanal, es muy personal de Peter Joseph, pero más adelante justamente se empieza a notar que detrás hay un equipo de producción. Esta primera nos sorprendió desde una cuestión muy artesanal que surgió de él, y como se le juntó tanta gente, pues tocó seguir el cabello un poco más ya fortificado, el equipo fortificado. Él publicó la película en el internet, y nunca se imaginó que iba a recibir millones y millones de personas que le iban a preguntar, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Entonces, ni él mismo sabía. Entonces, llegó un gran hombre que se llama Eric Fresco, es un científico, arquitecto, es un hombre de ciencia, y le dio un libro a él, que le inspiró. Se llama Lo mejor que el dinero no puede contar. Es un libro hermoso, que me regaló varias veces. Entonces, él explica, él tiene esta idea de, aunque suena un poco difícil y utópico, como ustedes me decían, no es utópico, no existe la utopía, es una nueva civilización, prácticamente es una nueva civilización, que no utiliza dinero, no utiliza sistema voluntario, no utiliza política. Yo sé que es muy difícil para la gente, así, para esto, este tipo está rico, esta gente está loca, no me imagino que dicen, pero eso es normal. Verás, para que vayamos aclarando un poquito lo del término política, porque justo aquí ya también un oyente nos está escribiendo en referencia a esto. Dice, ay, ya lo cerré, qué burrita. Pero bueno, básicamente lo que se plantea es, o sea, el hecho de tomar una decisión ya es política, lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer un poquito de diferenciación entre lo que es esta política partidista, ¿cierto?, que quiere llegar al poder desde las urnas o como sea, entre otras, tenemos que conversar un ratito más adelante sobre lo que está pasando en Paraguay. Porque el caso es que esa política es la que ustedes no aceptan, porque esa política es la que nos tiene como nos tiene, exacto. Es una actividad humana muy cuestionable, porque es una forma de querer manejar el poder de formas muy mentirosas, ya lo sabemos. Y Rafael también hacía mención de ahí, y quería, no te acorté para que desarrolles la idea, que las soluciones no son tampoco políticas, sino que las soluciones vienen de la ciencia. Y yo me pregunto, o sea, si no me utiliza ahora, por ejemplo, alternativas al petróleo o otro tipo de tecnología, es porque existe una decisión política de no hacerlo. Por lo tanto, o sea, no puedes tampoco desligar o desligar de esa manera lo político, ¿no?, porque está cruzándolo todo. Pero entonces me temo que, realmente, en el fondo estamos hablando de lo mismo, entonces, no desearíamos de esta conversación lo que es el tema politiquería, pero si podemos, tal vez, en esa actitud de ciudadano que nos correspondería tomar una decisión de polis, de ciudad, ¿ok? Vamos por ahí, porque el oyente estaba cuestionando esa parte, ¿no? Bueno, este hombre, Peter Joseph Lanz, esta primera película, le va súper bien, la coloca en el internet, todo el mundo empieza a observarla, ¿y qué pasa para el Addendum, que es la segunda película? Bueno, como les decía, ahí llega, él le entrega un libro a Peter, y él lo lee, y ahí está la situación. Entonces, ahí es lo que va a ser el libro de la película. Ok. Addendum, Addendum es como un anexo, ¿cierto?, que se le hace a la anterior. Y, últimamente, la final que se ha sacado a la luz es la película de Modern Forward, como de un momento hacia adelante, un momento hacia adelante. Y es impresionante, porque ahí, sí, realmente ya hay un dinero muy bien invertido en esa película, hay un equipo grande de producción, y yo me quería meter un poquito en ese tema, para preguntarte, ¿quién está ayudándoles a producir esas películas? ¿A Peter Joseph y el gran momento, o sea, este? De lo que yo sé, de lo que yo sé, es que, con donaciones, se maneja así, se maneja en contra, o sea, en contra de las monedas, y más por donaciones. Ya, o sea que... Y también con ayuda de gente que, por ejemplo... Por Cristo. Exacto. Y todo el saludo, así, de la vida de la cama. O sea, que podríamos estar convenciendo que, a través del mundo, a lo largo del mundo, hay muchísimos religiones que son esto. Sí, sí, y de lo que yo sabía es que, más de 60 millones de personas se dieron de una película, eso significaría ser uno que se dieron de la película. Claro, si 60 millones de personas, suponemos que cada persona se ponga un dolarito, por suponer algo, ya hay plata, va a ser más materiales. O sea, el dinero, ustedes saben que siempre lleva desconfianza, males entendidos, entonces lo que queremos hacer más es a través de la cooperación. De la ayuda. En vez de dinero, necesitaríamos gente profesional que nos ayuden, que nos colaboren. Eso, eso es mucho más importante. Siempre, atrás del dinero y intereses. Sí. Ya, perfecto. Bueno, nos vemos muy interesantes con Rafael Villacreses, él es parte del grupo Sidegeist Ecuador. Y me parece clave, Rafael, que sigas así en tu discurso que estabas hablando en off, en referencia a, por ejemplo, esta situación que se está en Europa y cómo este sistema que se basaba en el flujo de dinero, pues está al borde de la finalización, al borde de la, qué sé yo, ruptura. Se va a quebrar por algún punto y ya no va a dar más. Hablemos, cuéntanos. En primer lugar, lamentablemente es la realidad, ¿no? A mí, para mí, forma de pensar, no deseo que ocurra eso, que quiebre el sistema, que millones de personas se vayan a la quiebre, al desempleo, a morirse de hambre. Pero, lamentablemente, eso va, a eso vamos, porque nos damos cuenta cuál es el estado de la tecnología. Eso le estaba conversando en el nivel de mecanización, de robótica que existe ahora. Les explicaba cómo en Europa, en las grandes empresas, fue lucro, eso es normal, ¿no? Su principal motivación para las grandes empresas y la mayoría de las empresas es el dinero. No les importa a las personas ni el mundo. Bueno, y frente a eso, ¿qué propones, Sidegeist? Ya, solo quiero terminar esto. Entonces, las empresas están mecanizando a un nivel nunca antes visto. Prácticamente las empresas, las que producen vehículos, computadoras, cualquier bien, están produciendo en fábricas que prácticamente el ser humano es... No, se está acabando el trabajo, el trabajo que hemos tenido durante siglos. Entonces, las máquinas nos están sustituyendo. En las empresas solo están quedando los programadores, supervisores y nada más. Las máquinas lo van a hacer todo, lo están haciendo actualmente ahora todo. Entonces, como tú me decías, como nosotros abogamos por otro sistema. Es otro sistema. No es el mejor, pero sí es mucho mejor al actual. Entonces, en donde la mayoría de gente tenga todo lo que necesite sin dinero. Entonces, ahí también viene muchas grandes preguntas. Entonces, la gente dirá, ¿y qué va a hacer la gente? Que ya no va a trabajar, entonces nos vamos a dedicar a engordarnos, a ver TV y no hacer nada. Y eso es totalmente falso. El dinero, el trabajo a través del dinero motiva a la gente. Pero la gente en realidad no quiere dinero. La gente quiere lo que a través del dinero compra. Claro, quiere un nivel de bienestar. Exacto. ¿Y cómo proponen llegar hasta esa etapa? Porque claro, tú me dices no utilizar dinero, pero ¿cómo llegas finalmente a eso? ¿Hay tal vez como más claras otro tipo de propuestas que tengan ustedes? Entonces, prácticamente no esperamos que se dé este colapso, pero es innegable, va a pasar. Entonces, cuando la mayoría de gente va a perder sus trabajos, va a perder sus casas, las hipotecas, su vehículo, va a salir a las calles. ¿Cómo ya? ¿Qué está pasando en Europa, en Grecia, en Nueva York, ocupa el Wall Street? Entonces, ahí va a que va el sistema. Entonces, ahí es cuando se puede presentar una alternativa. Porque solamente quejarse y decir, no, esto está mal, no te llevan en un lado. Pero proponer algo, proponer una solución, eso es mucho más viable. Entonces, por eso estamos proponiendo esta nueva forma de pensar ya, ahora, antes que suceda esto. Entonces, queremos llegar a la mayor gente posible, queremos educar lo más rápido posible porque ya no hay mucho tiempo. Entonces, cuando todo colapse, presenta a la gente y que la gente lo sepa, diga, podemos hacer un mejor sistema, podemos construir otra civilización con la tecnología. Quería conversar haciendo una analogía a lo que tú me decías sobre la política. Y quería hacer esta analogía. Mira, ¿cómo se construye un puente? ¿Cómo se construye un rascacielo? ¿Cómo se construye tu laptop? ¿Te imaginas que construyeran de una forma política eso, una laptop, un puente, que un político dijera, no, esto es así, otro político, no, esto es así? El puente se cae mañana o tal vez nunca se logra parar, pero no, ¿qué es? Es la técnica, tecnología, ingenieros, ciencia, que trabajan para hacer eso. Entonces, eso abogamos. El método científico a la sociedad, una manera inteligente de repartir, de utilizar los recursos que tenemos, reciclando, siendo más eficientes, que no exista la obsolescencia planificada. Por Dios, compramos ahora un teléfono y ¿cuánto dura? Tres meses. Se daña. Cuatro meses. Tu laptop, ¿qué dura? Un año, dos años. De ahí debes comprar otra vez, porque vivimos en este consumo cíclico que para la economía actual es necesario. Oye, pero entonces voy tratando de entender que el fin último es ir sembrando en la conciencia. Porque definitivamente lo que son las propuestas, lo que es ya un sistema más estructurado que se propone para reemplazar el existente, es cuestión del futuro. Ahorita es conciencia, básicamente. Sí. Sembrando. Tenemos un mensaje en el Facebook. Es necesario tener gente que se levante y grite con su voz, pero la herramienta más fuerte del poder o del sistema es la posibilidad de crear su propia oposición. Eso le da un valor democrático y pluralista, aunque suene increíble. Los grupos de activistas se convierten en actores que promocionan las herramientas de defensa de las transnacionales. Es decir, si una empresa maderera es enfrentada por un grupo de activistas, la maderera utiliza ese boom mediático para mostrar su responsabilidad social, su apoyo social. Y eso juega en el imaginario social. Yo sé de gente que ve la publicidad de responsabilidad social de una empresa de gaseosas que conocemos y se siente afín a su trabajo. Esto empeora si los activistas se presentan como no políticos. Eso es ignorar el papel del ciudadano y peor aún, desconocer las dinámicas del poder que quieren enfrentar. Y bueno, estos grupos muchas veces funcionan con los mismos dineros de quienes combaten, ya sea de manera directa o sin descaro o recibiendo reportes anónimos. Recuerden que al sistema nada le cae peor mejor que una oposición sin fundamento político. Una base política real propone un nuevo sistema, no la reformulación del mismo que ya tenemos. Y fuera de eso, escribe más adelantito, qué mirada más reducida de la política, qué pena escuchar ese tipo de activismo. Definitivamente la pelea sigue siendo sobre el término de la política. Ahí, naturalmente, ustedes saben al interno del SAIDA que hay gente que tiene algunas diferencias con ustedes. Básicamente, ¿cómo manejan eso ustedes y qué diferencias son las que les critican? Yo creo que la pregunta es normal, es totalmente normal, porque el estado del conocimiento actual de la mayoría de la persona es muy pobre, muy pobre. Entonces, siempre ven todo político, no puede ir más allá, no ven más allá. Sí, yo soy de esas. O sea, para mí, toda decisión que uno toma a nivel país, incluso a nivel de ciudadano, es una decisión política. Es que prácticamente desde el inicio de la civilización hemos vivido con esto, entonces es muy difícil cambiar. Siempre pensamos que la política es la única forma. Tal vez la política fue una gran idea en el pasado, ya no, ya no. Ojalá que le pueda responder la pregunta a este señor, a esta persona, es una gran pregunta. Yo creo que se basa prácticamente por el sistema monetario que vivimos ahora a través de la escasez. O sea, todos queremos ganar, todos queremos ganar al otro, competir. Entonces, siempre la gente piensa, no, deben ser afines a transnacionales. Yo he visto cómo Coca-Cola, a través de sus buenas intenciones, quiere sacar activistas. Eso es falso. A las empresas lo único que les interesa son las ganancias. Pueden ser hipócritas. Es que desde el activismo, así no ganen más dinero, por lo menos si reducen lo que son los impuestos. Y esos se están ganando. Por eso finalmente crean fundaciones. Entonces, para terminar, yo quisiera decirle a esta persona que nosotros no recibimos apoyo de nadie financiero. Proclamamos el fin del sistema monetario, el dinero. El dinero es la principal causa de todos nuestros problemas. Hay una restricción a través del dinero. Hay una escasez que es artificial, se podría decir. Porque ahora tenemos la capacidad de producción. Miren cómo está el supermax y está lleno de cosas. Vayan a los centros ferreteros. Hay tantas cosas porque la producción, la tecnología está a un nivel, ahora, nunca antes visto, pero todo esto está oculto a la mayoría de las personas. Entonces, nosotros abogamos por el fin del dinero, por el fin de la competencia. Entonces, ¿cómo vamos a ganar algo a través de financiación? Si a nosotros estamos en contra de eso, queremos que se acabe el dinero. Y también quisiera decir a la mayoría de la gente que se cuestione. Si es que no me creen, si no me llegan, si no les llegan estos días, está bien. Yo acepto, si piensan que somos tipos locos que no tenemos nada mejor que hacer, está bien, está bien. Pero por lo menos critiquen. ¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo se produce el dinero? ¿Por qué hay tanta escasez? ¿Por qué vivimos en este sistema? Critiquen, critiquen eso. ¿De dónde viene el dinero? ¿Quién imprime el dinero? Bueno, Rafael, pues entonces nos vamos al corte. Son las 12 en punto del mediodía. Y después del corte, justamente hablamos de los contactos que cada persona puede hacer con el grupo Psygeist. Porque seguramente entre los oyentes hay muchas personas que quieren saber más. Y muchas personas que quieren leer más sobre este movimiento. Y muchas personas que quieren leer más sobre este movimiento.